si nos toca en el medio supuestamente al final medio y joaquín tiene que salir a caminar entonces cómo va a pasar eso como pensás hacer piernitas 45 visitas al baño espero que si me toca el medio no las ahorraré y piernita mucho que me dan son dos en el lugar no encontrar posiciones cuando vas a mearte que hace un ratito para lo que no es un problema en la nota de doble mérito tac 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 tic tac tic tac tic tic de loquitos era bueno era nervios compras realizadas hasta el momento hasta ahora con auriculares que no tenía marcas genéricas te los muestro y el adaptador universal de los enchufes también bastante chino bastante bastante era adaptor bien ni siquiera es adaptator si me pedía yo te prestaba el coso del asma salió y truchino y los auriculares por dedo con que me dure tres películas bueno ahí vos que trajiste vas a ver en computadora vos o vas a ver no voy a ver nada no son las mejores medialunas que comiste en tu vida sí realmente sí él te parece nosotros te parecemos medio boludos a esta altura ya no por qué te voy riendo no tenemos cara de boludo entonces tal vez la mejor vista embarque joaquín se piensa que están en retiro en la terminal de ómnibus retiro ya hasta no estar en el asiento estoy estresado constantemente luzmar 2335 y después bueno viene el estrés que ya lo estoy empezando a aparecer ahora de que si aparece o no la valija ese momento ya lo estoy apareciendo desde ahora no no boludo la voy a pasar más pero en serio si no aparece la valija es una crisis total esta si no cagan de risa amigo es un desastre es un desastre de hecho no le puse las señalizaciones correctas para identificarlas no las no las el collito de lama te lo tiras ahora? no no el lama me lo tiré antes en casita pero bueno hay una chica de barbijo hay una chica de barbijo si lo vi el otro día también no no el principal es ese que aparezca la valija no la... no la... no la... como se... no la envalé no no es que no hace falta boludo pero ni siquiera tengo candaditos igual que me van a robar las camisetas mías pero bueno ¿cuál es la mejor? me salió la mochila ¿cuál es la mejor prenda que trajiste? la mejor es posible estos pantalones hemos tocado suelo madrileño todavía no han salido las valijas pareciera mi valija no va a estar... es un clásico sensaciones? emoción en el avión cuando aterriza tuve momentos casi lágrimas ehm... no puedo creer que sea la misma pero... ¿cómo vais al aeropuerto inicialmente? está quedadito eh esta parte quedada esta parte quedadita está igual que hace 10 años pero bueno no deja de ser un aeropuerto moderno che vamos a ver porque no está bien la cinta eh debería ser este aparentemente las condiciones de vuelo no fueron las ideales hacía un calor desproporcionado hubo una sola comida que Joaquín se quejó también en Joacoquejas Planeta Joacoquejas tuve un ataque de 6 quejas seguidas está bien, está bien, está bien y se viene... y se viene algo muy fuerte ahora o sea todo viene de morado tuvimos que subir un micrito volvimos al micrito al histórico micrito o sea así y encima de todas se viene el gran momento ojalá o no ¿por qué nos presentamos...? se me pierde la maleta no sé ni cómo hacer no, hay un trámite hay un lugar ahí me parece allá en la entrada pero empezar así un viaje no tiene sentido de verdad pero ¿por qué no vamos haciendo de entrada el trámite antes de que se haga la balija? podría ir con el otro talón ¿lo filmo yo? no, no, no tranquilo yo estoy cómodo en este lugar en este lugar de no ser filmado uy, uy la danza de la fuerte hombre mirá, mirá este es el servicio que estábamos buscando y necesitan limpia clava muy efectivo mientras tanto tenemos a Joaquín muy, muy, muy preocupado e inquieto por su situación personal de su balija está analizando ir a presentar un reclamo antes incluso de que pueda que llegue la balija se lo nota muy ansioso muy perturbado muy perturbado muy perturbado y viene el estrés que ya lo estoy empezando a aparecer ahora de que se aparece o no la balija ese momento ya lo estoy padeciendo desde ahora no, no, boludo la voy a pasar mal pero en serio si no aparece la balija es una crisis total es una hora contemplada igual el reclamo así que no hay que preocuparse por nada son las 6 de la mañana es uno de los datos fuertes cuando te tocan tu balija cuando la ves venir y hay otro que se cree que es la suya y empieza a manosearla yo te digo con todo respeto tu balijita baqueteada no, no quien puede tener el interés de robarla con el máximo lo respeto te lo debo una puede ser la mierda acosada en otra totalmente descuidada cual decís que es? no entiendo todavía como sería la secuencia de la cinta ya estamos caminando por la avenida de la castellana recién iniciándola acá estamos estamos con un Joaquito todavía emocionado todavía como vio todavía sintiendo las primeras sensaciones un nivel altísimo aire a tabaco aire de tabaco es donde se respira en la ciudad de Madrid sorprendidos por la cantidad de gente que fuma tabaco todavía ya hay gente bebiendo son las 10.40 de la mañana y ya hay gente bebiendo en las terracitas lo que se llama Joaquín las terracitas que en realidad son simplemente mesas en la vereda en las diferentes terracitas otra cosa que Joaquín no detecta por sus por sus 9 años fuera es nada más y nada menos que la inflación que pegó en todos lados y los distintos precios que él dice que tomar un café en el retiro es lo mismo que tomarlo en esta zona yo digo que Germán está apuradito por entrar a cualquier bar a tomar un cafecito y yo dije que esperemos que va a aparecer uno que va a ser inconfundible y ese nos va a llamar y vamos a decir ese que a este va a tener más que todavía no apareció vino y se quedó vino y se quedó vino y se quedó bueno fue la ciudad hermoso clima hermoso clima por el momento dentro de un rato va a ser muy caluroso yo lo que decía también era para tomar un cafecito ahora para después poder separar la situación y a las 13 más o menos clavarse un un bruto tortillón el primer jamoncito ibérico claro vino cargado el jugadero económico aparentemente pero bueno viste que hace unos mini lujitos a la vida te lo merece si vamos a tener esta vida madrileña hay que llegar a la vida de 9 años más después de 9 años ya se recontra mi metizó con el lenguaje de vuelta con el lenguaje local dijo hola cantando y hasta luego hasta luego es impresionante bueno ya en contra de observar ella falta poco comí estos panes vos sabés que Paulita Mato me validó el oa el otro día ¿en serio? después de le digo son 7 meses intentando me dice ¿cómo es eso que te da de oa 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 y le ofrecí le digo y eso que todavía no te ofrecí el que es oa 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 le estamos llegando a la cercanía de Bernabéu el que está ahí de Santiago de Bernabéu ya estamos a 3 cuadras mira a vos gracias a dios boludo estaba contando las cuadras cumplo un año de casado en dos días ah y lo festejás acá no lo festejo realmente pero bueno o sea tu día del padre fuera día del padre fuera caminando por Serrano con Juanquito estamos cantando Eros con la misma fantasía la capacidad mira 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 y acá te vas acercando a todo lo que es un parque del retiro parque del retiro muy bien muy bien un Juanquito que ha olvidado bastante bastante de lo que fuese esa ciudad de hecho no pudimos encontrar un solo cafecito pero bueno seguimos adelante porque fuimos con la castellana que estaba medio flanca la vereda que estábamos estaba flaquita de bares estaba flacida ¿no? flaquita de bares estaba flacida pasamos por un Bernabéu en obras todavía mira un Nike para Roby mira Roby es más de Nike o de Adidas? no él es más de Nike contra mía yo soy más de Adidas yo soy un hombre más Adidas ¿viste? porque me parece mejor la pilcha estamos acá en la creme de la creme mira ya está y bueno por acá lo vas a encontrar a Nikito Rodríguez ya pasamos Gucci mira mira vos no vivías por acá vos no vivías por acá no 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 callado no era por acá no 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 estáis tirando cualquiera no si no está lejos pero ya estamos acercándonos al Fabio Retiro de a poquito llevamos caminados casi 5 kilómetros 5 kilómetros caminamos compramos una agüita otra agua otra calidad del agua ¿no? otra calidad del agua verdaderamente uno se da cuenta cuando cuando traga que es otra otra bebida el envase el envase el envase estamos jalando del envase de primer mundo del envase europeo ¿se puede vivir mejor Joaquín? se puede y está tan lejos de lo que uno cree no está al alcance de la mano ¿qué hay que hacer? o es esto y decir sí se puede ¿y qué hay que hacer? hay que buscar en uno y hay que quererse hay que quererse y tener que que con el esfuerzo alcanza y si no alcanza y si no alcanza que busca la manera de tener los papeles nada más pero otra vida y esto te digo esto lo hablábamos recién Miami no le toca no le toca ni la ni el tobillo le toca a esta ciudad acá estamos en el verdadero estilo entiendo entiendo las palmeras entiendo las pizzas del negro que informa pero es otra lealcia Robert vos tres vos tres enhorabuena estamos ya en las callesitas esta es la parte más linda salí un poquito de las avenidas todavía muy céntrico acá acompañando a los niños que sí son todas sus casetas que difícil 6 kilómetros 6 kilómetros y medio ya de la respiración entrecortada la sonrisa empieza a hacer fastidio también se contagia con fastidio las subidas duelen como esta pero bueno ya está taberna de la daniela ese tipo de cositas esa es la pausa que te pido esa es vos estás todo tan católico che vos estás todo tan católico por acá a dónde flaco a dónde cerrá una frase a un restaurancito autosturiano que está bien lo conozco se come bastante bien si caminamos al tontún yo no sé si no vamos a seguir apuntemos a la empresa mayor y ahí uno va a pasar incluso por esta clase que yo no sé vamos allá es fácil ahora sí cenamos si ahora sí ya está por lo menos ganamos el tiempo como para cenar está bien nominamos un raro espectacular mundo de la papi es si vi todo vi el ataque también a los chicos de de instagram de ellos y hubo como un jateo muy fuerte con rojo y yo no noté como es otra generación no mucho tiktok pero hubo jateo fuerte como dicen los chicos de hoy jateo bueno jaipeo jateo jateo es usar modismo de martín jate ¿de quién? ¿qué es eso? ¿de quién? ¿qué es eso? ¿qué es eso? café meals no, está subida, te mato cuando tienes no, ya no te parás estamos jugando de una cosa ya no me vamos a dejar está horrible vamos a ver vamos a ver como es por dentro porque me apasionan estas cosas ahí terminaba sí, sí ¿no viste el Guernica alguna vez? ¿en qué museo está? ¿en el Prado? sí, sí, sí yo al Prado fui al Reina Sofía sí, fui, fui a los dos fui y el lunes nos vamos a las 3 de la tarde algo así ah, la mañana capaz está para hacer algo cultural bueno, ya es el Mediodía ¿el Mediodía? ¿nos vamos a las 3 de la tarde? no lo sé, no lo sé igual Mediodía está bien igual mañana tenés mañana tenés mañana libre también y el domingo también ya mañana voy a algún museo como este que ya se haga no se si tengo entrada o algo yo estoy buscando te paquitos estoy buscando lo que pasa es que VIP es difícil, entradas sí o sí va a ver el tema es ver después cómo te metemos en el VIP ¿Será como el año pasado? El tema del año pasado ustedes tenían entrada abajo, era más fácil y a ese es Joaquín, le dan entrada arriba Bueno, puede ser Bueno, pero para mí una vez estando ahí tendré que... Sí, sí, mañana vamos a buscar Rodriguito Carrera nos puede dar una mano Ya nos dio dos entradas Y después entonces le podemos pedir a Lautaro a Lautaro del campo Lautaro del campo ya le pedí No, no, estuve, me moví por Joaquín Y Tintín Tintín más bonito Tintín, es más fácil pedirle a Walter Claro Walter me dijo, tengo una entrada pero mañana Bien No, vas a entrar, Joaquín Vas a entrar El evento cierra a las 23 No te vas a quedar sin ver peñar ¿Vos vas a ver hacia el lado? Sí o sí, papá Al migo lo vas a ver Padito vos mocha Padito vos mocha Qué hijo de Ren Ey Mirá que es que es la lupa de ahí arriba Pero que no... Ahí está Mirá bolú Mira el Romulo y Ren Mirá arriba y allá en el balcón El set set El set set, eh Vamos Este cambio Expresidente de Ayuso No bosteás No bostrás Clank Se lo dijo ¿Se lo dijo? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Sí, sí Además no te importa más nada de hace tiempo Atención clanker Si secuestraste a Messi A partir de ahí A Messi Mucha suerte Exacto, a ver Estamos en otro VIP Estamos en un segundo VIP Esto ya no es otro VIP Esto es un asentamiento autoconvocado Sí El tercer mundismo copó el lugar Allá está el chico Lit Con su pareja Tatuli Gente muy querida en el programa Joaquín no ha parado de ingerir alimentos y bebidas Desde que llegó hace 3, 4 horas No paro, no paro, no paro Con las orejitas Impactante Una aguita con gas ¿Dilberto? No, se quedó hablando con Rodrito Carrera Che, se están dando, eh Se están dando El año pasado una de las peleas de las mujeres fue la de las mejores Es increíble, no se escucha nada en la tribuna El año pasado las peleas de las pibas de las mexicanas Nos perdimos el único show que nos interesaba ¿Cuál? Y ese tema El visa ¿Y no sabemos? Ahora le vamos a pedir ¿Sale una birrita? Sí Perfecto, sí son gratis ¿Y sale un baxi bombón helado? Sí ¿Estuvo bien Julieta Venega? ¿Estuvo bien Julieta Venega? ¿Estuvo bien? No, no, no le faltó nada Le falta cagar Le falta cagar en algún baño No Tiene Tiene La gente del periodismo deportivo Joaquín consumiendo todo lo que es Todo Abre ladera solo por abrir Litila ya te pagué ozde Litila ya te pagué ozde total Salían de entrenar y decían Chelo te pagué ozde, eh Así Ponga huevo y a bailar Y estamos llegando en Frecha Rosa En Frecha Rosa ya hemos viajado Sí Es hecho a valijas La gente nos va a juzgar Ahora viene una pelea con una señora Con un señor Donde dice Ostras Pero que Que no se puede llevar tanta mala Que donde vienes tío Y yo le iba a decir Tú es campeón de América Por segunda vez Hace lo que quiere Vieja prostita Se va la banda Para La ciudad de Barcelona Esta noche Tenemos un programa A las 12 de la madrugada Que va a ser Va a ser vergonzoso Se anticipa desde ahora Pero las vibras son buenas Un último vagón Dijo me parece Quedó uno más Quedó uno más Che ¿Cómo puede seguir el tema De ponga huevo y a gozar Independiente Hay que cambiar algo ahí Sí Hay que buscarle una vueltita No está bien Ponga huevo y a gozar No, no Antes de ponga huevo Hay que Fútbol lírico A gozar independiente Aguas sienten Para las 6 Entre esos tiempos Fútbol Fútbol de tradición Podría ser Fútbol Lujo Y tradición Independiente Ahora vamos Lo que exige este culo Y esta gente Te lo digo por las buenas Te lo digo por las malas ¿O cómo crees que te lo cuentes? Lo que exige este culo Y esta gente Excelente Ahí va Bueno acá estamos Debemos haber caminado Alrededor de 8 o 9 kilómetros Con charlas muy buenas Muy buenas Una ciudad Una ciudad espectacular Lo que es lo que nos merece Mujer Nosotros tendríamos que ver Venía a vivir acá Y chao Ay Trudez Vos decís que es mejor Madrid Que esto Vos viste lo viste a esta ciudad Y este viaje Me estoy quedando más con esto Esto ha cambiado Cada viaje cambia Pero bueno Lo de hoy Ha sido impresionante Toda la parte de playa Vimos pijas Vimos pijas Nos tocó ver pijas Vimos un señor Con un testículo en la rodilla Uno de los testículos más grandes Que vi en mi vida Sin exagerar ¿Podía pesar un kilo En los dos testículos? Yo creo que sí o no ¿Cuántos tomates son un kilo? Tres tomates Sí puede pesar un kilo Podemos estar hablando de un kilo Tres tomates redondos Son un kilo ¿Y sí? Si vos tenés en cuenta La bolsa crotal Con lo que tiene adentro Y los dos testículos Podía pesar 700 gramos seguro Qué barbaridad boludo Impactante No, no Y la impunidad La conclusión fue que La desnudez no es para cualquiera No, no tanto Que es antinatural Y otra cosa te puedo decir La gente Primero se habló de la estadística De cuántas personas Son hegemónicas Esquivemos la palabra lindas Sí Desnudas Cuánto porcentaje De la población mundial Es lindo desnudo El número fue 6% 6% Un 6% total 6% Que es bajo pero justo Es bajo pero justo Y ese 6% No tendría que estar habilitado A opinar Sobre el desnudismo Porque es Totalmente Ese 6% No puede decir No, no Pero las ventajas Del nudismo Es que la moda Nudista Tiene algo Re de Grupo No pasa por el cuerpo Ese 6% Tiene que callarse Todos los otros nudistas Nudistas feos Sí pueden opinar Y había Y a ver había El hombre de los huevos de oro Después vimos un fisicoculturista Con un micropene También Que lo hizo Se manejaba con total impunidad Bueno Para estar ahí Tenés que tener impunidad También Para animarte Pero él puede opinar Sí Él tenía derecho a opinar Él puede opinar Porque él puede decir Mira Yo podría estar Con un slip puesto Y ser un 9 Sí Y vengo acá Y te muestro mis cartas Él sí Pónde Lo otro que se concluyó Es que la vestimenta Suma Pero en un Hasta puede llevar A una persona A Mirá aquel hombre Que tiene la remera de Gales Mirá, mirá Subió varios puntitos Sí Qué desnudo ese hombre Otra cosa que se concluyó Es que el paso de los años Es lo más cruel Que tiene la vida Seguimos Seguimos ¿Qué hicieron? Cuánto a poquito Freddy ¿Qué hicimos? Nos subimos a la motito Y recorrimos un poco La costanera No mucho Hasta encontrarnos con ustedes Y dos personas de televisión ¿Viste? Sí Mucho plano Mucho planito Ah, buscando plano La dupla Poca charla No, mucha charla Pero no se escucha un carajo No se escucha un carajo Che, eso es algo a mejorar Sí Hay que comprar micrófono Para el próximo viaje Lo vamos a hacer Sí Pero Mirá esta imagen Antes de empezar a grabar Yo te digo Para para Germi Ponete el micrófono Tristísimo Tristísimo Cambio Cuando Agustito Cuando Agustito nos lo dice A mí me rompe la huella Conseguí dos bluetooth Y ir pasándolo Sí Y llevarlo a la mano ¿Entendés? No Es verdad Algo que tengas que preparar Esto lo tiene que agarrar Una productora De dimensiones colosales Sí Lindas palabras de Castro Ayer Lo vi ¿Lo vieron? No lo vi Lo vi Habló muy bien de vos Habló muy bien de vos Dijo que tenías olor a chivo Pero todo lo demás bien No, fuera de broma Te erogió Estuvo bien Y a mí también Me tiró una muy buena Bien Castrito Bien Además la aporta ternura El lujo Sí También la belleza En un punto de la vida También es importante Ternura y belleza Total Ternura y belleza Es lo que nos permite salir del 4 quizás Tener un 6 En promedio Claro El día va un poco En el 7 Y yo en la tierra Desde Malvinas estoy preparado Para el enfrentamiento del libro Qué problema Lo de internet ayer A la noche Yo quería ver un videíto Hay dos canes Todo el día en el bar Hoy me quedé hace un rato largo ¿En qué bar? En el bar donde desayunamos Sí Moscas de bar Como cantaba Mosca de 2 minutos Me quedé como 5 horas Mirá, mirá, mirá Durante 3 horas Y acá no vamos a parar A agarrar un cuanito Del jamón club Usamos unos pelitos De los cornucos No, no, no Tenemos que tener sentido Como un direcer Dale, dale ¿Y acá es la cañita? No sé si es el lugar acá Caña, caña, caña La cosa se pone ruda Yo me sentaría o no No hay lugar para sentarse No, no Por eso, tío Me iría a un lugar a sentar Perfecto Acá es donde es el atentado ¿O no? Acá es el atentado ¿O no? Acá es el atentado ¿O no? Sí, ahí Sí Es increíble Que ya nos fue despedado De eso Cada vez que pasás por ahí Lo pensás ¿Pero era acá? En esta cuadra ¡Hostias! ¡Ostras! Un cuanito Nos dejamos de joder Sí, es un cuanito Ahí ya hay un cuanito ¿Querés entrar? Ahí seguimos ¿O querés entrar? No, no Yo estoy para comer y seguir No sé qué opinas, Joaquín ¿Querés? ¿Cómo he sido? ¿Estuviste acá? ¿Pero cómo es chiquito yo, eh? Sí, ahora te muestro Mirá lo que es Bueno, buscate una fruta ¿Te puedo pedir un conardo De paca De ibérico? Despedida de la jornada Bien, eh ¿Cómo es el programa hoy? Robertito, ¿cómo te sentís, amigo? No, me duele Al caminar te duele más, ¿no? No, me duele Hice un buen programa, Roby, igual No, me duele No, me duele No, me duele a la pata, Roby Tiene... Tiene pedos Esa la MVP de la... De Barcelona No, me duele a la pata, Roby Tengo pedos, boludo ¿Eh? Tengo pedos Tengo pedos Vamos a ir al super, ¿eh? ¿No? Sí, vamos a pasar Milastro Milastro me vuelve el ojo Milastro me parece una poda Sobre Estos son unos 136 pequeños pasos para el hombre Pero un gran paso en la rama Va, va, sobre Vas, va, va, va Va, va, va 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 Si, quería que venga a jugar, pero... Pero no sé quién es su momento, no tiene sentido O sea, no sé quién es su momento, no tiene sentido La próxima Lo que sucede conviene, Juan Sí, legal Al bebé, una Será la despedida, Roby Será la última Pero sabes cómo, ¿eh? veremos mañana el tema es que no evoluciona no evoluciona no evoluciona y no empeora eso es lo que me tire más la última que me tire concha para arriba vamos a ver una ambulancia me interna y a la concha y a la bosta pero no pero hoy me siento un poco peor que en la calle para hacerte siempre no vaya a explotarme cuando estoy durmiendo y mañana me levantan como un sapo devastado dice el coronito por favor nos vemos muchachos yo estoy acá por viajar a Buenos Aires entonces devastado el acentúa en la S muchas veces nadie en la Y y bueno es medio tarde medio tarde son mercapala y whisky bueno nos vemos mañana mañana nos vemos mañana no nos vemos tanto Gertrude está bien, está bien no pasa absolutamente nada igual capaz igual capaz a la tarde si pero mañana a la tarde nos reunimos si vamos a hacer eso y hay está la idea de una cena también por lo que se habló hoy no me contestó Gonzalito había propuesto una cena son sardos bueno voy a hacer un reporte de mi situación el día jueves mañana es el teatro hoy arranque la jornada con excelentes expectativas me fui y me compré una mallita le compré una mallita a Olivia Vedr y encaré para hacer unas compras me empecé a sentir mal y bueno en un momento tengo que parar a vomitar en un bar al que generosamente después limpie absolutamente todo y después tuve un segundo vómito en la calle que fue un papelón total la gente mirándome y yo agarraba un tacho de basura como no sé realmente como un borracho pero muy triste la escena me viene a asistir una anciana acepto su ayuda porque yo estaba en una situación muy muy delicada de salud y me pide un taxi el taxista que para ve que yo estaba medio babé por decirlo de alguna manera como decía otra hora el ex humorista y actual empresario Miguel Granados y bueno y ahí me fui a me tuve que caminar unas cuadras y ahí pude enganchar un taxi me dormí con fiebre y ahora me levanté y estoy yendo a la playa a tomar un poco de agua pero no para esas son las 8 de la noche esta noche ya había una cena con visa no sé si voy a poder ir entiendo que no y el programa vamos a ver como es cierto pero en principio me voy a tener que bajar del todo o sea el programa voy a intentar ir bueno esa es mi parte chicos así que el campeón del pueblo no es el único que está caído también el Gershaw está para atrás pobrecito debo haber comido algo los cherry no los lave no sé que mierda es pero algo me pasó seguiremos informando bueno acá tenemos a Robigol en un estado de 4 puntos a Joaquín en un over 6 en un novedoso over 6 hey pretencioso over 6 ya prefiero hacer un XL que un L eh sin probarme no me he probado la papá hey está muy bien eso estamos yendo al teatro al Rasmataz allá está mirá allá está el teatrito de Rasmataz donde hay gente poca eh sí sí poquita a poquita el año pasado cuando llegamos éramos los Rolling Stones y este año me van a decir algo de que adoptamos ¿eh? adoptamos Rasmataz no 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 el año pasado cuando llegamos fue impresionante éramos los reyes pero y ahora hay 6 personas 6 personas 6 los drogadictos de siempre este que fue a Madrid este es el palopero que fue a Madrina volvió el que vive en Sevilla multimillonario evidentemente volvió a ir volvió a volver riquiti vamos boca ahí seguro vamos boca eh ¿qué hacen los tíos? tranquilo tranquilo ¿todo bien? vení y dale vamos boca ¿cómo estás vos? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? un placer muchachos yo a Argentina que venís escuchando en Argentina una fotito rápida claro ¿que venís escuchando? ¿como? ¿que venís escuchando? y por qué no lo conozcas pero es un poquito de rap ¿querés escuchar? no antes me pego un corchazo muchas gracias nos vemos bueno un total de 2, 4, 8 personas y 3 drogadictos vamos a hacer una suerte de despedida bueno contá un poquito de tu estado de ánimo que parece ser exultante ¿no? el mejor gracias del mejor de primera semana de Miami porque de pronto te mejoras de salud de un día para otro bueno eso es suerte eso es suerte ¿no tiene que ver con el contexto? no, no, no no, 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 no el ánimo es 100% que nos vamos pero los médicos no tienen nada que ver si yo no me he estado 700% vos no habrás tenido trañiti Roberto no, no 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 tengo trañiti está pero bueno hay que decir las cosas como son hoy bailaste hoy se te vio bailando se te vio bailando feliz 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 amigo feliz pero por qué? porque vas a morir al rancho si con tu gente con mis perros boludo ya me puedo morir ahí que me que me laman friero los ropes y ahí estoy voy a hacer mejor yo quiero estar en mi casa no me quiero morir acá boludo yo quiero que me explote la vejía en la nub y listo y el hilito está de vacaciones cuando viene la despierte de dolor mañana balean a buscarte o por ahí me comen yo estoy por la mitad los perros me comieron si los perros te van a te van a lengüetear con cariño hasta que en un momento mañana viene Legan a buscarme 7 y media me dijo, 7 y media voy a estar ahí, directo a mi casa y corre peligro el lunes estoy con muchísima gana de decirte ¿por qué no te vas a la pestaña de Germán y me voy a la mierda? no, no el martes te lo permito, el lunes es una sola hora es una sola hora, pensá ojo voy a decir hola, hola, esta es la nota de Ibai comen crachitos dos chivos, dos chivos más Ibai, más ahorita de Ibai saladí, que rica la saladí picante chile la carbono y esta es la nota de Ibai dos notas no, entonces tenemos que hacer la reacción a la nota de Ibai no, tenemos que hacer 40 minutos porque tenemos 3 cortes que lo tendríamos que meter ahí claro, porque hay una hora de corrido no, lo de hoy es crece a nivel consideración porque nos salva incluso se podría hablar mandamos un viejito acá coma ensaladí, coma ensaladí que lo pasen hay una señora que quiere sacar se le puso la plata y no le dio nunca la botella y se está empezando a apurar y todo mientras el galgo canta Miranda nos quieren cagar en todo el lado del mundo nos quieren cagar porque la señora es argentina y puso su viniendo dignamente además lo puso ¿llamo a seguridad? incluso yo ya le hice pateado pobre señora lo perdí más o menos nunca estuvo curiosamente contra todo pronóstico vos estuviste en las charlas está bien contra todo pronóstico no porque te está volviendo y él nunca estuvo al paraíso que es mi casa pero yo vivo preocupado un poquito triste un poco tristón se acabó pero pero soy tranquilo viste tirale dos obritos tirale un obrito la sonrisa con la que se repira él fue maravillosa tirale un obrito la hice otra vez más once again a esto es a lo que yo me dedico voy a darle un cierre a esto es espectacular realmente y ya es hora de volver a casa ya es hora de volver a casa el lunes tenemos programa no voy a hacer ningún tipo de demagogia ni acción de referencia a nada para no caer en el pecado de la demagogia pero estoy muy contento y agradecido por todo lo vivido muy contento y agradecido y a ver a Liritar que ya es hora y 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